Y lo interesante es que no importa los miles de años que tengan, siguen dando fruto Siguen dando fruto, hay gente que al principio eso usted lo ve, predica y gana alma y así Después dice, es que ya yo llevo 20 años, 20 años que pasó Todavía tú no puedes bendecir a otro, tú no puedes ganar vida, tú no puedes predicar a Cristo Tú no puedes moverte en la unción del Espíritu como lo tenías al principio con ese primer amor Aprende del árbol de origen Adoro al Señor por cada vida Y hoy nos ocupa un tema hermoso Porque fuimos plantados por Dios Y quisiera que me pusieran el tema si son tan amables Fuimos plantados por Dios Eres un árbol plantado por Dios Dígale que está a su lado, eres un árbol plantado por Dios Y cuando meditamos en esa palabra yo sé que Si le pueden bajar un poquito el brillo al fondo Nos tenemos que ir definitivamente al capítulo 1 del libro de los Salmos Donde dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de encarnecedores se ha sentado Y yo quiero hacer un alto aquí Porque el Espíritu Santo me hablaba y me decía Un mal que aqueja al pueblo es escuchar los malignos Aconsejarte y tratar de dañar lo que Dios ha sembrado en tu vida Si tú has sido plantado por Dios Tienes que cuidarte de aquellos que quieren desviar tu caminar Desviar tu pensamiento Y que comiences a sentarte con ellos para escarnecer a otros Pero sin embargo la diferencia dice Si no que en la ley de Jehová está su delicia O sea eres bienaventurado cuando puedes discernir lo que no te conviene Y lo sacas de tu lado Eres bienaventurado cuando lo que están hablando no te compete Y no debes meterte en esta conversación Eres bienaventurado cuando sabes elegir las personas con las que van a caminar contigo Porque la Biblia dice andarán juntos si no están en acuerdo Eres bienaventurado cuando puedes mantenerte con la cobertura de Dios Pero como se mantiene uno con la cobertura de Dios Mira lo que dice Si no que en la ley de Jehová está su delicia Que es la ley de Jehová Acaso no es su palabra Acaso no te deleitas en su palabra Lo dice Si no que en esta ley está su delicia Y en su ley medita Cuando de día y de noche Como contrarrestar todo este bombardeo continuo de la prensa De las noticias de la gente Las malas noticias que día a día vienen Y se pueden incrementar hermano Pero usted y yo no vivimos condicionados A lo que el mundo está haciendo Tú y yo vivimos bajo el amparo de lo omnipotente Dios Y no es que no reconozcamos la realidad de lo que pasa Es que nosotros somos gente del reino Y por lo tanto tenemos que meditar en esa palabra de día y de noche Para evitar contaminarnos Mientras los jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia Ellos no se contaminaron con la comida del rey Hoy no se trata de comida ni de bebida Hoy se trata de lo que recibimos por el oído Aleluya Jesús lo dijo claramente Lo que entra por la boca tiene un funcionamiento para salir Los entendidos entienden Pero lo que entra por el oído Y tú lo atesoras va a bajar al corazón Y puede cambiar tu vida Puede detenerte o puede impulsarte Puede hacerte avanzar o puede hacerte fracasar Por eso el Señor nos exhorta A que tomemos cautivo Todo pensamiento que llega, que llega Tú no puedes evitar que vengan pensamientos Que venga gente a hablarte Pero tú puedes evitar que se queden ahí Toma cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Aprende a pelear la buena batalla de la fe Aprende a mantenerte enfocado en lo que Dios ha dicho Y en lo que dice su palabra Este capítulo 1 no es cualquier capítulo Lo dice así Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en esa ley medita de qué De día y de noche Luego dice por estar meditando en esa palabra Por creer lo que Dios dice Hay algo que va a suceder Ya no vas a ser un arbusto sin vida O vas a ser un árbol seco Dice la Biblia Que serás como un árbol plantado Quien te planta Te planta Dios a través de su palabra Serás un árbol plantado Reconocible por el Dios del cielo Reconocible por la naturaleza Reconocible por los demonios Reconocible por el mismo infierno Lo que Dios planta Le pertenece a Él Será como árbol Rebacha Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Esto el Señor me tenía con esta palabra Y el Señor pero Pero qué hermoso Me estás diciendo que yo fui plantada por ti Sí Porque fui obediente El día que tú aceptaste a Cristo Como tu salvador Dejaste de ser un arbusto Dejaste de ser un árbol sin fruto Dejaste de ser un palo seco Un palo del montón Tú eres un árbol especial Dios te plantó Tú eres plantado Y hay un propósito Y hay un fruto Y hay semillas que tiene tu árbol Que otros necesitan Que otros necesitan Aleluya Serás como árbol plantado Junto a qué Corrientes de agua Y qué son las aguas Qué son las aguas Hermanos Sino la misma palabra del Señor Aleluya Entonces Quisiera Será plantado Junto a corrientes de agua Qué dice Qué dice Qué sigue diciendo No Omitieron algo En los que estaban leyendo Que da su fruto Que mucho ataca La prosperidad La gente Pero es que los árboles Que los jancan aquí Lo ponen allá Y lo ponen acá Eso no Mira eso Eso no echa raíces nunca Pero el árbol Que está plantado Y que Dios plantó Está llamado A tener fruto Si no le gusta Pues yo no puedo Leer otra cosa Que no sea lo que dice La Biblia Si estoy plantada Como Dios dice Que soy plantada Y estoy en las corrientes De aguas Que mi alimento Mi sabía Mi alimento Viene de la palabra Tengo que dar fruto En el tiempo de Dios Voy a dar fruto Y otra cosa Aunque venga el otoño Esa hoja no se cae Aunque venga la tormenta Esa hoja no se cae Aunque venga la sequía Para otro lugar Yo estoy plantada Junto a corrientes de agua La sequía no me va a afectar La tormenta no me va a afectar El otoño no va a quitar mi soja No importa lo que se levante Yo estoy plantada Junto a corrientes de agua Dios te plantó Dile que está a tu lado Dios te plantó Y no lo dudes Y no lo dudes Hay demasiada información Incorrecta moviéndose por ahí Pero cuando usted está plantado Usted no permite que nada Lo desarraigue Usted resiste los vientos Usted resiste la oposición Porque usted tiene una función Que hacer Porque está plantado en Dios Sigue diciendo Profundo esto Da su fruto en su tiempo ¿Y qué le pasa a su hoja? Pastora Que no se cae Mire que belleza eso hay atrás Yo no sé de qué es ese árbol Pero es muy bonito Es de Granada Fíjate la fruta oficial de Israel Y ese jugo es más bueno Verlo Porque yo no me lo pude beber Pero dicen que es bueno Da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae ¿Y qué más? ¿Y qué más? Bueno Ahora yo le voy a pedir a alguien Con el mayor de los respetos Sin ajancarle el brazo Que le haga Mira Está llamado a prosperar Si le quiere ajancar el brazo Aján que se lo deporamos por él Porque hay gente Que se ha estancado Porque hay gente Que algo pasa Alguien le hizo creer Que usted ya Usted vino al mundo Para sufrir Usted vino al mundo Para necesitar Usted vino al mundo Para ser su mente pobre Usted vino al mundo Para estar destichado Yo no sé Para qué usted vino al mundo Para qué uno quiere Venir al mundo así Yo vine al mundo Para ser bendecido Yo vine al mundo Para crecer Yo vine al mundo Para ver la gloria De Dios Y cuando yo conocí a Cristo Las cadenas se rompieron La maldición se fue Y Dios me hizo libre De toda maldición Y sabe que La enfermedad Es una maldición El pecado Es una maldición La pobreza Es una maldición Todo eso Ya Cristo lo llevó Ahora pastora Usted me va a decir a mí Que los pobres No entran Claro que sí Pero es mejor tener Escúcheme bien Una pobreza física Y no una pobreza espiritual Porque usted puede definir Que es una pobreza Cuando Jesús Lo fueron a ungir Para su sepultura Antes de la crucifixión Que la mujer Trajo el frasco De alabastro Que costaba 300 denarios El salario De un año Y ella Al romperlo Sabía que Aquello ya Se estaba utilizando Y no se podía guardar Que no era como Abrir el pote Y echarle un poquito Como hacen algunos Pruébalo No, no Esto es romperlo Y entregarlo A ti no te han Dicho Huele este perfume Y te hacen así Una muestrita A mí me gusta Pues la muchacha Sabía que si Quebraba Quebraba Aquel frasco Lo tenía que entregar Todo Y lo quebró Y vino el tesorero Más ladrón Que haya habido En la historia Llamado Judas Y rapidito Dijo Ay que pérdida Más que grande Mira eso Ella ha Malgastado 300 denarios Daban para alimentar A los pobres Y Jesús Se le queda viendo Y le dice A los pobres Tú siempre los vas a tener Pero a mí No siempre me vas a tener Cuando tú le das La prioridad A Dios Y lo honras Lo demás Vendrá por añadidura Hay gente Que no diezma Pensando en el pobre Y cada día Te hacen más pobre Tú Y hay gente Que no da Porque mejor se lo da Aquel de las calles No, no La iglesia está Para que haya alimento En mi casa Y podamos bendecirlos A ellos Pero sabe una cosa Tenemos que aprender Las prioridades de Dios A los pobres De espíritu Dios los va a bendecir Los pobres Que están en nuestro alrededor Estamos llamados A bendecirlos también Pero para eso Dios te prospera a ti Para que tú puedas Bendecir al pobre No habrá mucho amén Pero si usted quiere Mantenerse Con San Dame Usted nunca va a tener Un San Tomás En su vida Pero si Dios te bendice Y te prospera Tú vas a tener suficiente Para bendecir A todos los que necesiten Dele gloria a Dios Por eso dice Da su fruto en su tiempo Su hoja no cae Y todo lo que hace Todo lo que hace Aleluya Es que prospera Es que prospera hermano Tú estás llamado A prosperar Esta cosa se me tranca aquí Bueno vamos Seguimos Vamos al Salmo 52 8 Por favor Sonrías hermano 52 8 Yo lo tengo aquí Pero Mire lo que dice La palabra Aquí se van a gozar Algunos más que otros ¿Sabes cuánto dura Un árbol de olivo? Son milenarios Cuando vamos Al Getsemaní Nos dicen Este árbol puede tener Dos mil Tres mil años Por eso Conectamos Que puede ser el lugar Donde Jesús oró En el huerto de Getsemaní Porque los árboles De olivo allí Son milenarios Y lo interesante Es que no importa Los miles de años Que tengan Siguen dando fruto Siguen dando fruto Hay gente Que al principio Eso usted lo ve Predica Y gana alma Y así Después dice Es que ya yo llevo Veinte años Veinte años ¿Qué pasó? Todavía tú no puedes Bendecir a otro Tú no puedes ganar vida Tú no puedes Predicar a Cristo Tú no puedes Moverte en la unción Del Espíritu Como lo tenías Al principio Con ese primer amor Aprende del árbol De olivo Pero mira lo que dice Pero yo estoy Como olivo ¿Qué dice? Verde En la casa de Dios En la misericordia De Dios confío Eternamente Y para siempre Aquí el salmista Se está comparando Con un árbol De olivo Pero no dice Un árbol de olivo Seco Dice que es Un árbol de olivo Verde Donde en la casa De Dios Y algo aprendemos Es que durante El tiempo Que estamos En la casa de Dios Y recibimos La palabra Lo que hace Expandir Nuestra relación Con Dios Profundizarla Para que podamos Confiar Cada día Más en Él Aleluya Aleluya Así que es importante Que lo entendamos Felices y bendecidos Los que se deleitan En la palabra De Dios Es la traducción Porque permanecen En Él Y en sus principios No basta conocer La palabra Hay que vivir La palabra El propósito De guardarla Con abundancia En nuestra mente Y corazón No es que Acumulemos Conocimiento Sino que Nuestro ser Sea enteramente Transformado Dejando que El Espíritu Santo Llene Y apliquemos Estas enseñanzas Como dice Colosenses 3 16 Que dice Que la palabra De Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándonos Exhortándonos Unos a otros En sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos E himnos Y cánticos Espirituales Meditar Significa Susurrar Indica que Debemos asimilar La palabra Pensarla Aplicarla Gozarla Porque en ella Encontramos La felicidad De la vida Cuando estamos Cimentados ¿Quién nos Plantó? ¿Quién nos Plantó? Dios Pues estamos Cimentados Significa que Tenemos una Base En la palabra Permanecemos Siempre siendo Fructíferos Como árbol Plantado Junto a esas Corrientes De agua Que está Siempre Verde Y no se Marchita Dile que está A tu lado No te Marchites Si estás En la palabra No te vas A marchitar Si estás Plantado En las aguas De Cristo No te vas A marchitar Oh gloria A Dios Para que Todo lo que Hagamos Este lleno De gozo Y propósito Eso nos Quiere decir Pastora Que no haya Problemas Claro Vamos a Afrontar Dificultades Pero con Una fe Segura Que el que Está con Nosotros Es más Grande Y más Poderoso Que el que Pueda Venir Contra Nosotros Tenemos Que aprender A confiar En la misericordia De Dios Seamos Esos árboles Plantados En los Atrios De Dios Nutriéndonos Constantemente En nuestra Comunión Diaria Con el Señor Confiando Que su Palabra Es la Verdad Infalible Infalible Su Palabra Es Infalible Con Toda Confianza Confiemos Perdone La redundancia En su Promesa Porque Dios Nunca Nos va A defraudar Los hombres Te pueden Defraudar Yo te puedo Defraudar Sin querer Quizá El día Que me Llamaste No estaba Estaba En Suiza Gloria a Dios Pero si Llamas Al Señor Al 9 11 Del Cristo Hermano Siempre Va Estar Y Mi Deber Es Enseñarte A depender De Dios Mi Deber Es Enseñarte A depender De la Oración Mi Deber Es Enseñarte A conocer A Dios Aleluya Traigamos Paz A los Corazones Que están Angustiados ¿Por qué Pastora? Porque Proverbios 12 25 Dice La Congoja En el Corazón Del Hombre Lo Abate Lo voy a Repetir La Congoja En el Corazón Del Hombre Lo Abate Que es lo Que estamos Viendo Un País Acongojado Ellos Lo quieren Disfrazar Con Diferentes Nombres Terapéuticos Pero yo Reconozco Que la Congoja Viene Porque No hay Confianza En Dios La Congoja En el Corazón Del Hombre Lo Abate Más La Buena Palabra Que dice Ahí Una Buena Palabra Lo Que Lo Alegra Quizá Usted Vino Triste Hoy Pero Ya No Está Triste Ya Está Contento Vamos A considerar Lo Que dice En el Libro De Jeremías Jeremías 17 Del 7 Al 8 Me Voy A gozar Con Esta Palabra Jeremías 17 Del 7 Bendito El Varón Que Confía En Jehová Se Acuerda El Capítulo 1 De Salmo Dice Bienaventurado El Varón Cuidado Con Los Consejos Que Usted Busca Cuidado No Todo El Mundo Es Una Fuente De Sabiduría Para Usted Pueden Tener Buenas Intenciones Pero No Todos Los Consejos De La Gente Son Correctos Entonces Hay Una Fuente Hay Una Fuente O Puedes Dirigirte A Gente Que Está Llena De La Palabra Y Te Pueden Dar Un Consejo Quizás El Amigo Que Se Crió Contigo Está En Otros Caminos Y Tú Confías En Él Porque Has Caminado Una Vida Con Él Y Le Pides Un Consejo Pero No Necesariamente Es el Consejo Que Tú Necesitas La Biblia Dice Bendito El Varón Que Confía En Jehová Bendito El Varón Que Confía En Jehová Bendito El Que Está Plantado Sabe En Quien Confía Porque El Te Plantó No Te Abandona El Que Te Plantó No Te Deja El Que Te Plantó Vela Que Crezca El Que Te Plantó Sabe Que Tú Estás Llamado Para Este Tiempo A Dar Fruto El Que Te Plantó Vela Que Las Hojas No Se Te Sequen El Que Te Plantó Vela Que Ese Árbol Este Verde Aleluya Lleno De vida Mira Lo Junto Junto Las Corrientes De Agua Echará Sus Raíces Y No Verá Cuando Viene El Calor Sino Que Su Hoja Estará Como Hermano Mientras En Egipto Había Oscuridad En Gosén Había Bendición Y Había Luz Porque Estaban En El Señor No Te Preocupe Por Las Malas Noticias Porque Caerán A Tu La Mil Y Diez Mil A Tu Diestra Llegó La Hora De Confiar Este Es El Tiempo De Creer Este Es El Tiempo De Confiar Vendrán Mil Y Diez Mil A Tu Diestra Mas A Ti Nos Llegarán Cerrarán Aquí Cerrarán Allá Pero Tu Negocio Va A Prosperal Cerrarán Allá Cerrarán Más Allá Pero Yo Le Sirvo A Dios Yo Soy Mi Mujer De Pacto No Va A Nada Todo Lo Contrario Mi Hoja Se Mantendrá Verde Pero Esto Hay Que Confiar Hay Que Confiar Yo Vengo A Hablarte Hoy Lo Que El Espíritu De Dios Me Decía Vienen Noticias A Nivel Mundial Que Van A Sacudir El Mundo Pero A Ti No Te Pueden Sacudir Tú Tienes Que Mantenerte Confiado Lo Que Dice La Palabra Llegó La Hora Y La Hora Es En Que Los Verdaderos Adoradores Adorarán Al Padre En Espíritu Y En Verdad Y No Es Que La Duda Llegue A Cuánto Le Ha Sobrevenido Alguna Duda Aquí Nadie Ya Levantar Los Pies A Todos La Duda No Es Pecado Lo Que No Se Puede Quedar Con La Duda El Mar Usted Tiene Que Vencer La Duda Con Fe Porque Ahora Digo Yo Cuando Dios Le Habla Abrán Al Principio We 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 La Primera Ve La Segunda Ve Todo Bien Pero De Momento Como Que Está Pasando El Tiempo Y No Pasa Nada Y La Duda Se Llamó ¿Sabe Que Agar Agar Es Fruto De La Duda Y Esa Guerra Que Tenemos Hoy Es Fruto De Una Duda Nos Metió En Este Lío Así Que No Se Sienta Triste El Señor Están Bueno Con Nosotros Pero Dios Vuelve A Hablarle Porque Dios Un Dios De Misericordia Y Le Dice Abraham Yo Te Dije Que Te Voy A Dar Un Hijo Y Abraham Está Y Mira A Sara Y Se Mira Él Y Dice Dios Sigue Hablando Dice Que Tuvo Que Poner La Esperanza Contra Esperanza Fe Con Fe Por Eso La Palabra De Dios Crea En Ti Fe La Fe Viene Por El Oír La Fe Viene Por El Oír Y Estás Oyendo A Una Pastora Que Te Ama Pero Hay Un Dios Que Te Ama Por Sobre Todas Las Cosas Que Te Dice Que Jehová Cumplirá Su Propósito En Tu Casa Su Propósito En Tus Hijos Su Propósito En Tu Familia Jehová Cumplirá Su Propósito En Ti Tal Como Él Lo Ha Dicho Así Será Ten 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 Confianza Ten Confianza La Prueba De Abraham No Fue Fácil Tuvo Dios Que Esperar Que Sara Apareció Una Pasita Y Él Ni Hablar O sea Si Él Miraba Sara Y Se Miraba Y Pero Dios Habló Alguien Está Escuchando Lo Que Dios Te Está Dijo Es Que La Manera De Nosotros Servirle Al Señor Crea En Nosotros Cada Vez Mayor Expectativa Mayor Gozo Mayor Confianza Por Eso Dice Que Los Que Confían En Jehová Son Como El Monte De Sion Que No Se Mueven Estás Plantado Estás Plantado Estás Plantado Sino Que Permanecen Para Siempre Iglesia Querida Llegó La Hora De Que No Importa Lo Que Digan No Importa Lo Que Hagan No Importa Que Te Soplen No Importa Lo Que Venga No Importa Que Te Critiquen Solo Cré Le A Dios Mantente Firme Tú No Le Sirve A Dios De Valde Él Cubre Tu Casa Él Plantías Que Nadie Más Da Que Nadie Más Tiene Para Dar No Le Servimos A Dios De Valde Sigue Diciendo Aleluya Sino Que Su Hoja Estará Verde Y Escuche Bien Y En El Año De Sequía No Te Oigo No Se Fatigara Perdón Que Yo Soy Tan Emocionada Porque A mí La Palabra Me Habla Me Bendice Tú Sabes Lo Que Es Que Yo Saber Que En el Momento Que Diga La Cosa Tan Mala Dios Me Dice Que Yo Tengo Hoja Verde Él Me Plantó Él Cuida De mí Este Arbolito Lo Está Cuidando Dios Este Arbolito Lo Cuidando Dios Este Arbolito Lo Cuida Dios Aleluya Y En El Año De Sequía No Se Fatigará Pero Está Preparado Para Los Que Vienen Oye Eso Da Y Gózate Esto No Depende De La Gente Depende De Tu Confianza En Dios La Cosa Se Puso Dura Que Paso Dejaste De Confiar Y Cuando Yo Sé Que Yo Confío Yo Sigo Diezmando Yo Sigo Ofrendando Yo Sigo Yendo A la Casa Yo Sigo Alabando Yo Sigo Adorando Yo No Voy A Cambiar Mi Cántico Yo No Me El El Año De El No No Se Fatigar Ni Dejara De Dar En El Año De Se Quía Vas A Dar Fruto Alguien Tiene Que Creerlo Conmigo Dele Hi-Fi A Cinco Por lo Menos Vamos Que suele Ser Hi-Fi Y El Hi-Fi No Es El Hi-Fi De La Vitrola Que Tú Tenías ¿Sabes? Así Se Llamaba ¿Verdad? Oh Rabashanda La Basaya Esta palabra Es para Nutrirte Esta palabra Es para Crear Confianza Bienaventurado El Barón Que No Anduvo Cuidar Con Los Consejos De Los Que Están Fracasados No Me Digas A Dónde Quieres Que Yo Llegue Si Tú Nunca Llegaste Yo Voy A Caminar Con Los Que Ya Llegaron Con Los Que Tienen Marcas Con Los Que Saben De Que Están Hablando Anoche Tuve Una Experiencia Hermosa Con Mi Amiga Lourdes Toledo Yo La Quiero Muchísimo La Conozco Por Ni Hablar Los Años Y Ella Trajo Una Pequeña Reflexión Te Bendigo Hija Marisa Cree Marisa Cree Pendiente Marisa Que Tus Brazos No Se Caigan Recibe Nuevas Fuerzas Hay esta Alunción De Dios Sobre Ti Marisa Hay esta Alunción De Dios Sobre Ti Tú No Pasaste Solo A Traer Dios Vino A Darte Dios Vino A Darte Dios Vino A Darte Recibe Nuevas Fuerzas Recibe La Hija Era Manso Escuche Esto Ella estaba Hablando ¿Verdad? Una conferencia Muy bonita A las Damas Y Ella dijo Que Los que Confiamos En el Señor Yo lo voy a Poner De esta Manera Se va A notar Porque Vamos A establecer Una Marca Una Marca Y Que Es Una Marca No Es Un Rasguño Hermano No Es La Pelá Que Te Diste Allá Cuando Eras Chiquito Yo Tengo Una Aquí Cuando Yo era Pequeña Que Todavía No Soy Grande Los Potes De Pegas Eran De Cristal Lo Que Uno Llevaba A la Escuela Una Potecita Así La Maestra Le Daba Con Que Había Que Llevar Pega A La Escuela Y Yo Estaba En Tercer Grado Pues El Pote De Pegas Rafael Hernández Que Tú No La Quieres Reconocer Pero Estudiamos Ahí Los Dos Claro Lo Tuyo Fue Poco Tiempo Y Se Me Rompió El Pote De Pegas Se Cayó Y Quedó Un Pico En El Asiento Y Mi Mala Costumbre Pero Buena En Ese Momento Siempre Ha Siento Sentarme Con La Pierna Si No Otros Fueran Amén Puse Mi Pierna Y Se Me Abrió La Pierna Un Diamante Así Y Mami Vendió Todas Las Casas De Bayamón Garden Ella Estaba En Oficina Y Me Llevan Allá Con La Pierna Bien Abierta Y ¿Qué Pasó? Y Quedé Con Una Marca De Que Se Me Rompió El Pote De Pegas ¿Usted Cree La Marca Porque Yo No Le Enseño Pero Entonces La Hermana Sigue Hablando Que Las Marcas Que Están Probadas Son Las Que Usamos Si Es Goya Por El Gustito Yo Lo Sé Choco 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 Chocolate Te Recuerden Algún Otro Así Pinta Tu Vida Con Colores Ay Pablo Por Favor Ya Eso No Se Usa Brillantina Alca Todavía Se Usa Agua De Mura Y De Lamba Que Se Yo Cómo Era Eso Pues Son Marcas Establecidas Y El Pan Tiene Que Ser Como Hoysun Cosas Así Marcas Marcas Y Ah Ay Qué Rico Por Donde Quiera Secuela Y Qué Más Vamos Vamos El El Hombre Que Viste Se Distingue Ya Lo Dijimos No Voy Voy a Voy a Hablar Voy a Hablar con Los Publicistas Aquí Están Los Mejores Y Cuando Paico Cuántos salían Corriendo Y Desde allá De la otra calle Empezaban A correr la carrera A buscar las pesetas A buscar los Bellones Porque Venía Por Ahí El Tin Paico Oye Ustedes Se Acuerdan Ustedes Creen Que Yo No Tuve Niñez Pues Todas Esas Marcas Todavía Están En Nosotros Pero Un Hombre Una Mujer Que Confía En Dios Se Va Creando En Sí Una Marca Oh Gloria Y Dice La Palabra Que Ponme Como Un Sello Sobre Tu Corazón Como Una Marca Sobre Tu Brazo ¿Por Qué? Porque Somos Marcas Marcas Que Hemos Probado Fuera De Toda Duda Que Le Hemos Creído Un Dios Vivo Que Se Te Note Que En Ti Hay Una Marca Que No Importa Lo Que Se Levanta Lo Que Nadie Haga Las Persecuciones Lo Que Hablen Usted Se Mantiene En Cristo Porque Dios Está Marcando Tu Vida De Una Manera Especial Y Los Otros Tendrán Que Creer El Apóstol Pablo Dijo Elocuentemente Llevo En Mi Cuerpo Las Marcas Del Evangelio Yo No Me Puedo Comparar Con El Apóstol Pablo Pero Puedo Decir En El Día De Hoy Que También Llevo En Mi Cuerpo Marcas De Que Hemos Confiado En Dios A Pesar De Todo Aleluya Efesios 3 Estoy Terminando Confía Efesios 3 17 Y La Oración Dice Los Primeros Versos Que Pablo Doblaba Sus Rodillas Continuamente Como Lo Tenemos Que Hacer Nosotros Y Lo Hacemos Para Que Habite Cristo Por La Fe En Vuestros Corazones A Fin De Que Estemos Arraigados Y Cimentados En Amor Aleluya Que Nada Te Mueva Que Nada Te Opaque Que Nada Te Mantenga Fuera Del Radar De Dios Próximo Verso 18 Y Que Podamos Ser Plenamente Capaces De Comprender Con Todos Los Santos Cual Sea La Anchura La Longitud La Profundidad Y La Altura Oh Gloria a Dios Próximo Verso Y De Conocer El Amor De Cristo Que Excede Todo Conocimiento Para Que Seáis Llenos De Toda Plenitud Levante Su Man Y De Le Gloria a Dios Ahora Vamos A Un Mira Hermano Yo Sé Que Antes Han Habido Luchas Y Yo Puedo Quizás Hasta Reconocer Algunos De Ustedes Que Por Alguna Razón Ustedes Mismos Se Cortaron Y Se Aislaron Y Se Secaron Pastor Entonces Soy Plantado No Soy Plantado Dame Un Momento Escucha Bien Lo Que Me Están Viendo Por Televisión Escúchame Bien Tú Que Me Estás Viendo Job 14 Job 14 Verso 7 En Adelante Porque Es que Las Promesas De Dios Siguen Vigentes Para Ti Porque Si El Árbol Fuera Cortado ¿Sabe Lo Que Dice Aún Queda De El Esperanza Porque Hay veces Que Hay Decisiones Que Tomamos Que No Son Las Correctas Pero Dios Sigue Tratando Dios Te Sigue Hablando Dios Sigue Tratando Contigo Tú Estás Siendo Expuesto A La Palabra Porque Si El Árbol Fue Cortado Aún Queda De El Esperanza Ojo Retoñará Aún Y Sus Renuevos No Faltarán Próximo Verso Rápido Verso 8 Si Se Envejeciera En la Tierra Su Raíz Y Su Tronco Fuese Muerto En el Polvo Oye Esto Al Percibir El Agua Al Percibir El Agua Que Es La Palabra Que Es La Palabra Que Es La Palabra Al Percibir La Hoy La Está Tomando Vida Hoy La Gente Está Cobrando Vida Hoy Hay Un Renuevo Hoy Hay Un Nuevo Comienzo Al Percibir El Agua Por eso No te Rindas Siempre Hay Una Oportunidad De Un Nuevo Comienzo El Que Te Miente Dice Tú No Puedes Tú No Vales Tú No Sirve Ya No Hay Nada Para Más Contigo Mentira Del Diablo Este Es El Día De Tu Salvación Este Es El Día De Tu Bendición Este Es El Día De La Esperanza Este Es El Día De Un Nuevo Comienzo Mira Lo Sabe 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 El Otro Día Hice Hice Entrevista De Algunas Cosas Yo Estaba Yo No Sé Si Estaba En Suiza O Donde Estaba Y La Prensa Me Llamó De Un Programa Mañanero De estos De aquí Simpáticos De aquí Me Entrevistaron Con mucho Respeto Todo Bien Y Al Jato Me Dicen Pastor Usted De Maripil Y Yo Yo Dije Yo Soy Boricua De La Puerto Riqueña Las Dos Son Puerto Riqueñas Ah Pues De Las Dos Hermano Pero Mire Que Cosa Yo Por Allá Tan Lejos Y Ellos Preguntándome De Eso Y Hay Gente Que Está Más Pendiente De Eso De La Casa De Esa Ajá Pero Yo Estoy En Cristo Plantado Por Cristo Y Me Goza De Todo Lo Que Veo Pero Usted También Goza De Lo Que Ve Pero De Las Cosas De Dios Alaba Y Le Digo Esto Como Una Nota Al Carse Porque Me Quedó Como Un País Entero Se Ha Involucrado Gloria a Dios Por Ellos Pero Vamos Involucrarnos Nosotros Vamos A Hacer Lo Nuestro Si Esa Misma Fama Comenzamos A Propagarla Por Todo El La Pastora No Cayó En Eso Gloria a Dios Salmo 92 Verso 12 Que Dice Ahí El Justo Florecerá Como La Palmera Crecerá Como Cedro En El Líbano Pero Donde Siga Diciendo Verso 13 Plantado Donde No Es En El Patio De Tu Casa Querido No Es En La Célula De Tu Casa No Es Con La Profeta Que Te Reúne Para Decir Cuatro Mentiras Porque No Las Puede Decir Pública El Profeta Que Es Profeta La Habla En Público La Habla Delante De Todo Porque No Tiene Temor Que Se Cudriñe La Profecía Plantados En La Casa De Jehová En Los Atrios De Nuestro Dios Próximo Verso Y Mira Lo Que Dice Aquí Hermanos Los Que Pasan De 70 Cose C Que Paso Hay gente Identificándose Yo estoy Subiendo Cada Día Más La Cosa Un Día Diré Los Que Pasan De 90 Tranquilo Aún En La Vejez Que Dice Fructificarán Y Que Dice Estarán Como Oye Si usted Salió Del Alma Cómo Estarán Cómo Estarán Víctor No te Escuche Decir Nada Estarán Vigorosos Y Verde Esa es la Promesa De Dios Dile Esa es Promesa De Dios Esa es Promesa De Dios Eso Es para Los Que Son Bien Aventurados Los Que Atienden La Palabra Los Que Confían En El Señor Estarán Como Y El Verso 15 Ahí Mismo Para Que Vas Estar Vigorosos Y Verde Hermano Mira A ver Mira A ver Para Cuidado No Queremos Viejos Verde Hay Una Razón De Ser Para Que Estés Vigoroso Y Verde Para Que Para Anunciar Que Jehová Mi Fortaleza Es Recto Y En Él No Hay Injusticia Celebralo 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 Que Pastora Que Va A Tener Usted La Iglesia Longeva Más Vigorosa Y Más Verde Así Que Te Conviene Estar Aquí Porque Hay Una Promesa Aquí Los Viejitos Van A Estar Mire Pastor Pablo Alaba Nuevo No No Por Eso Como Tú Cuando Ellos Lleguen A Eso Ay Santo No Sé Si Lo Cometí El Error Aquí Todos Van A Estar Vigorosos Y Verde Vamos Vigorosos Y Verde No Vengas A Mire Reprenda Esto Lo Escuché En Mi Espíritu Pastor Venga Acá Ya Quisiera Este Hombre Caminó A 15 Mil Pies De Actura No No Venga Fuertesísimo Escuche Marín Donde Esta Escuche Bien Hay Una Promesa Y Usted Tiene Que Apropiarse De Eso Porque Hay Un Temor A Llegar A Viejo Tan Grande Que Se Le Ha Metido Hasta La Iglesia Se Ha Como Que Se Cortaron Los Planes Como Que Ya No Hay Sueño Mientras Haya Un Sueño En Tu Vida Mientras Haya Un Propósito Mientras Haya Algo Que Hacer No Me Diga La Edad Que Tú Tienes No Me Interesa Porque si Abraham Tenía 100 Años Cuando Dios Le Da La Promesa De Isaac Que Usted Se Cree La Edad Que Usted Tenga No Importa Lo Que Importa El Propósito De Dios Se Tiene Que Cumplir Y Esa Promesa De Que Está Vigoroso Y Verde Para Anunciar Para Anunciar Que Jesucristo Es El Señor Vamos Un Aplauso Se Están Gozando Están Aprendiendo Hermano Todo Eso Es Para La Gente Que Está Plantada Por Dios Plantada Por Dios Que Confía En El Señor Isaías 6 1 Y Con Esto Termino Como No Es Usted Que Está Predicando Y Que Todavía Yo Tengo El Yel La Ay Yo Soy Feliz 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 Dios Es Bueno Comenzamos Si No Se Dio Cuenta Cuando Comenzamos A Ministrar A Las Jóvenes Con Esta Palabra El Espíritu De Jehová El Señor Está Sobre Mí Aleluya Me Ungió Jehová Y A Lo Mismo Que Le Está Diciendo A Los Que Van A Estar Vigorosos Y Verde Hay Un Propósito Porque Me Ungió Jehová Y Me Ha Enviado A Predicar Buenas Nuevas A Los Abatidos A Vendar A Los Quebrantados De Corazón Hay Una Razón De Ser De Esa Fortaleza Esa Vida Esa Unción Que Dios Te Ha Dado Hermano Aprovechela Para Corregir La Vida Que Usted Lleva Y Para Cumplir El Propósito De Dios A Predicar Buenas Nuevas A Los Abatidos A Decirle Mírame Mírame Dios Me Tiene Así Y Dios Quiere Bendecir A Ti También A Quebrantar A Vendar A Los Quebrantados De Corazón A Publicar Libertad A Los Cautivos A Los Presos A A Proclamar El A Buena Voluntad De Jehová El Día De Venganza Del Dios Nuestro Y A Consolar A Los Enlutados Próximo Rapidito A Ordenar Que Tenemos Una Unción Para Ordenar Cuando Usted Llega A Un Lugar No Diga Bendito Declare Una Palabra Cuando Usted Llega Y Hay Una Cris No Diga Te Acompaño Los Sentimientos Declare La Palabra La Unción De Dios Está Sobre Ti Disipa Lo Que Esté En El Ambiente Cambia La Atmósfera Tú Tienes La Autoridad Tú Tienes El Poder Profetiza Usted Me Está Entendiendo Hermano Profetiza Y si No Hay Nadie A quien Profetizar Profetízate A ti Mismo Fuera La Tristeza Fuera La Congoja Fuera El Luto Fuera Fuera En el Nombre De Jesús Y En lugar De Luto De Angustia De Congoja Ordenate Que Venga Aleluya Óleo De Gozo Óleo De Gozo Manto De Alegría Rópate Con El Manto De La Alegría Porque Tú Eres Plantado Tú Eres Plantado No Le Tengas Miedo A La Veje No Le Tengas Miedo A Los A Nada A Nada Dios Está Con Nosotros Rópate Con El Manto De La Alegría Que Nada Te Detenga Esta Isla Hay Una Estadística Que Será Una Isla Muy Longeva De Personas De Una Tercera Edad En Su Vasta Mayoría Pues Te Tengo Noticias Pues Seremos La Isla De Los Más Inteligentes De Los Más Productivos De Los Mejores Consejeros De Una Paz Tremenda Ser Una Isla Tan Bendecida Que Tendrán Que Venir De Todas Partes del Mundo A Escuchar Lo Que Está Pasando Porque Donde Hay Canas Y Donde Hay Años Hay Experiencia Hay Consejo Hay Sabiduría Y Hay Madurez Denle Un Aplauso Me Voy A Arropar Con El Manto De La Alegría Bota La Mumu Los Entendidos Entienden Bota Los Nis Son Que Están Despintado Pastora Que Es Un Nis Despintado Es Un Pantalón Que Ni Es Largo Ni Es Corto Que Te Queda Como Así Como Año Viejo Así Está Manchado De Todas Las Pinturas Que Has Pintado La Casa Tienes Rotos Por Todos Lados Y Lo Dejas Colgado En El Clavo Y Vuelve Y Te Lo Pones Bótalo Cómprate Uno Nuevo Cómprate Un Tommy O Un Polo O Algo Pero Cómprate Lo Cambia Tu Forma De Vivir Cambia Tu Forma De Sentir Cambia Tu Forma De Actuar Vive Suelta La Conmiseración Suelta La Pena Hay Gente Que Está Todo El Día En Lamentaciones Yo No Podría Vivir Al Lado De Al Lamento Dios Lo Sabe Yo No Podría Vivir Al Lado De Al Lamento No Puedo Visto Gente Que Diga Vamos Para Allá Pues Vamos Para Allá Caminar Me duele La Pierna Pero Voy A Caminar Olvídate Hay Que Seguir Con Gente Que Tiene Visión Aleluya Hay Visión En la Casa Hay Almas Que Ganar Hay Mantos Que Repartir El Manto De La Alegría Porque El Gozo Del Señor Es Nuestra Fortaleza Está Comprobado Que Cuando Usted Se Ríe Y Usted Se Goza Sabe Lo Que Sucede Hoy La Pastora Se Pasó Voy Ya Mimo Pastor Yo Sé Que Me Pasé Las Endorfinas Se Activan Y Todo Tu Cuerpo Se Agrega Una Alegría Es Como Cuando Usted Se Como Un Bucky Robin Que Le Empieza Como Las Papilas También Pues Cuando Usted Se Arropa Con La Palabra Confiando En El Señor Y Se Arropa Con El Manto De La Alegría Se Te Activa Todo Lo Bueno Se Te Activa La Unción De Dios Se Te Activa El Deseo De Creer Y Hacer Para Dios Y Y Dice Ponte Ponte Manto De Alegría En Lugar De Mira Las Ajugas De Aquí Salen Mire Esa Yo Les Tengo Odio Me Paso Manto De Alegría En Lugar De Espíritu Angustiado Y Entonces Si Que Nos Van A Ver Como Lo Que Dios Dijo Que Yo Era Un Árbol Plantado Por Él Mira Lo Que Dice La Biblia Y Seremos Llamados Árboles Que Creí Que Iba A Terminar Con Una Pava Termine Con Un Árbol Empecé Con El Árbol Y Termino Con El Árbol Pero Con El Árbol Que Dios Plantó Árboles De Justicia Plantío De Jehová Somos Plantío De Jehová Póngase De Pie Y Declaré Soy Plantío De Jehová Gracias Jesús Ay Santo Gracias Jesús Ayúdanos Señor A Confiar Plenamente En Ti Ayúdanos Señor A Reconocer Que Fuera De Ti No Hay Nada Gracias Jesús Te Amo Señor Oh Ramachanda La Vasaya Señor Lo Que Me Has Dado Es Podido Compartir Y Todo Se Resume En Que Confiemos En Ti Y Que Entendamos Que Fuimos Plantados Junto A Corriente De Agua Que Es Tu Palabra Y Que La Medida Que Sigamos Confiando En Ti Haciendo Tu Voluntad Señor Vamos Vamos Seguir Creciendo Ayer Descubrí Un Texto Que Me Ministro Tremendamente Esta Versión Se Llama PDT Y Está En El Salmo 16 Lo Leímos Ahorita Pero Quiero Leértelo En Esto Adoro Al Señor Porque Él Me Guía Incluso En La Noche Me Orienta Y Guía Mis Pasos Siempre Tomo En Cuenta Primero Al Señor Nada Me Hará Tambalear Pues Él Está A Mi Lado Nada Te Puede Hacer Tambalear Iglesia De Cristo Somos Más Que Vencedores Dios Dios Soto Dios Está Con Nosotros No Tengas Temor De Competencia Alguna De Nada Mientras Le Sea Fiel A Dios Dios Te Va A Honrar Pueden Venir Marcas Nuevas Pero La Marca Tuya Está Aprobada Usted Me Está Escuchando Envy Pueden Venir Marcas Nuevas Pero La Marca Tuya Está Aprobada Luis La Marca Tuya Está Aprobada La Marca Tuya Paniagua Está Aprobada Tu Marca Está Aprobada Oh Gloria A Dios Alguien Ivonne Tu Marca Está Aprobada Hija Jafa Tu Marca Está Aprobada Bit Hoy Alguien Tiene Que Decirle Que Está A su Lado Tu Marca Tu Marca Tu Marca Tu Marca Marca Está Aprobada Eso Eso Esos Lapicero Alaba Edwin Alaba Ya Lo Vi Ese aceite Está Aprobando Tu Marca Está Aprobada Ale Alguien Tiene Que Gozarse En Esta Mañana Gracias Jesús Llegó La Hora De Que Vivamos Para Dios Confiando En Él Para Que Dices Que Eres Cristiano Si No Confías En Él Si Fuiste Plantado Por Él Él Va Cuidar De Ti Él Te Va A ayudar Aún Si hubieses Sido Cortado Cuando Vuelves A las Aguas Vas A Rebeldecer Echarás Raíces Y Darás Frutos La La Senda Antigua Una Iglesia Para Toda La Familia Días De Celebración Lunes Siete De La Noche Servicio De Oración Ocho De La Noche Caminantes Miércoles Nueve De La Mañana Tabernáculo Siete De La Noche Celebración Viernes Generación Antorchas Siete De La Noche Domingo Diez De La Mañana CTN Internacional Impartiendo Vida A Las Naciones Domingo